Estamos en Plaza de las Américas y vamos a hacer un especial de cochazos Dale like, comparte y suscribe Soy Luis María Revolver y soy el coordinador de los eventos automotrices de autodespeciales y en esta semana Estamos celebrando la exhibición de autos americanos clásicos y antiguos en condiciones originales Van a haber autos de diferentes generaciones, desde los 20, los 30, los 40, los 50 Tenemos una colección preciosa, tenemos carros mostrantes de los 70 Inclusivos originales nuevamente, a mi espalda todos los 2442 Tenemos pick-ups también, todos restaurados a condiciones originales Los populares Camargo, los Boston En fin, de todo lo que conlleva a la industria americana Desde los años 20 hasta los años 70, 80 Cada carro de estos pertenece a un dueño particular A través de mi página de Facebook Yo promuevo el evento La gente me escribe, me envía fotos de su auto Y yo hago una selección de acuerdo al tema del evento Y se invita a que participe Pero ya al fin del evento, uno en la semana El lunes a domingo El domingo acabo de tocar los años Y regresan a su respectivo hora La página de Facebook se llama Luis María Lóñez Si me invito, ahí pueden ver Yo publico por lo general Tres o cuatro meses antes del evento Empiezo la promoción del tema Y la gente ahí me escribe Me envía la información del auto y fotos Y yo la voy acumulando Y un mes antes del evento Se hace una selección Cada evento tiene un tema diferente Por ejemplo, el próximo evento aquí en Plaza de América Será en septiembre Y el tema es los Volkswagen enfriados por ahí En los Airpools Vamos a tener Beatles Vamos a tener la guagua tipo 2 Vamos a tener los dos guagos tipo 3 A ver, sí, pues La gama, los carnaquillas Los boobies Dentro del evento se llama Flower Power Y tiene el tema de la época de los 60 de los Beatles Y a la paz y el amor Y siempre, pues, es uno de los eventos Más confundido de él Pues muchísimas gracias Después nos encontramos con el señor Don José Pepe Colón Que nos explicó un poco de su fiero La mala noticia es que el audio original no se escucha nada Pero la buena noticia es que el señor Don José Me regaló una revista única en el mundo Donde hay un artículo escrito por él Del cual os hablaré ahora El artículo explica como todos los coches diseñados con motor central Tienen que lidiar con un problema común Motor de refrigeración del compartimento del motor Muchos coches manejan esto con aire Rejillas de ventilación Bajo el labio del coche Alerones Escudos de calor Radia extra Enfriadores de aceite Grandes o múltiples ventiladores de radiadores de velocidad E incluso ventiladores del compartimento del motor eléctrico Pero el diseño del fiero 84 Las rejillas de ventilación utilizadas en la parte delantera Borde central de la cubierta trasera Dejan que el aire caliente del motor Suba naturalmente y salga por las ranuras Junto con una área abierta al frente En el centro de la tapa El artículo continúa seis páginas más Así que si estáis interesados Lo pondré en la descripción del vídeo También me explicó Don Pepe Que ellos van por todo Puerto Rico Ayudando a las personas que tengan coches antiguos y dañados A repararlos y conseguirles las piezas También participan de múltiples eventos A los cuales me ha invitado También me mencionó un artista puertorriqueño Que se llama Luis Pagán Que dibuja estos carros Desde aquí agradecer a Don José Pepe Colón Y a todo su equipo por la labor realizada Y por haberme dado esta oportunidad Nos vemos en el próximo momento Muchas a dudas Que se llama Luis Pagán